Hola, vamos a continuar con este vídeo con el estudio de los parámetros que identifican el subtitulado para sordos. En este caso nos centraremos el conjunto de parámetros lingüísticos que como ya vimos en píldoras anteriores estaban detallados en la taxonomía de Edward Barthold desarrollada en su tesis en el año 2008 y luego recogida en la obra posterior del año 2012. Los parámetros lingüísticos que recoge el autor se clasifican en dos grupos lengua y densidad. Si bien este conjunto de parámetros no resultan exclusivos del subtitulado para sordo y de hecho no se ha añadido ningún parámetro ni subparámetro posterior en este conjunto, sí que es cierto que este conjunto resulta especialmente importante en el estudio del subtitulado para sordos. Han sido distintos los autores que han analizado este conjunto de parámetros desde las más diversas disciplinas, especialmente desde el ámbito de la psicología, el estudio para sordos o la traductología en los últimos años. Dentro del conjunto de parámetros conocido como lengua, el autor analiza parámetros intralingüísticos e interlingüísticos. A su vez hay otra categoría que él identifica como densidad en el que recoge la diferencia de subtítulos íntegros o reducidos. Veremos a continuación el conjunto de parámetros que él recoge como lengua. Dentro del estudio de la lengua recoge los parámetros o subtítulos intralingüísticos e interlingüísticos. Tradicionalmente el subtitulado para sordos ha sido identificado como sinónimo de subtitulado ordinario. De hecho, autores como The Linde o The Linde de Ikei, que ya fueron los primeros o de los primeros que comenzaron a estudiar el subtitulado para sordos desde el ámbito de la traductología, lo equiparaban a esta categoría. Sin embargo, cabe decir que estudios posteriores o muy poco después ya aparecieron autores que hicieron una diferencia, una distinción, viendo que existían otro conjunto de subtítulos, otras modalidades de subtitulado que no restringían exclusivamente o no equiparaban el subtitulado para sordos al subtitulado intralingüístico. Es así que Díaz Cintas, en el año 2003, ya identifica hasta cinco modalidades diferentes de subtitulado intralingüístico, de las cuales únicamente una hace referencia al subtitulado para sordos. En esta categoría encontrábamos también los subtítulos para karaoke, los subtítulos para aprendizaje de lenguas, los subtítulos de modalidades publicitarias o audiovisuales. Posteriormente, en el año 2005, Joselia Neves, que fue la primera autora que desde el ámbito de la traductología abordó el subtitulado para sordos con su tesis doctoral, ya indica que el subtitulado para sordos se trata de una modalidad que en determinados contextos puede ser una modalidad interlingüística. De este modo, por ejemplo, en países subtituladores, en los que ya existe el subtitulado ordinario, como fórmula predominante, es necesario desarrollar una segunda modalidad de subtitulado con características específicas para la población con deficiencias auditivas. No es así en países dobladores, donde todavía el subtitulado se sigue identificando, el subtitulado ordinario se sigue identificando como una modalidad para personas con discapacidades auditivas independientemente de sus características. La segunda categoría, el segundo conjunto de subparámetros identificados por Edward Bartol, son los parámetros lingüísticos que hacen referencia a la densidad. Tradicionalmente, el subtitulado ordinario recoge que los subtítulos supondrán una representación, una transcripción de la práctica totalidad del contenido verbal o el contenido lingüístico del producto audiovisual. No obstante, cabe decir que debido a las restricciones técnicas, este contenido lingüístico puede verse reducido o se ve reducido de hecho entre un 22% y un 75% del contenido original. Sin embargo, los subtítulos parasordos o los usuarios de los subtítulos parasordos requieren que se subtitule o se incrementen estos porcentajes de contenido, llegando a reclamar una transcripción, un subtitulado literal, verbátim, de los contenidos audiovisuales. En el año 2005, Ofcom en el Reino Unido llevó a cabo un estudio en el que preguntó, llevó a cabo un sondeo en el que planteó a la comunidad sorda cuáles eran sus exigencias, sus requisitos de cara al subtitulado o a mejorar las calidades del subtitulado para sordos y en los puntos más altos de su pirámide encontraban la transcripción literal de los contenidos. En los últimos años también se ha visto, sin embargo, que los contenidos tradicionales, ya sean subtitulado ordinario o subtitulado literal requerido por la comunidad sorda, no dan solución o no dan un buen servicio a un gran porcentaje de la población con deficiencias auditivas. En estudios llevados a cabo por Cambra, Lorenzo, Pereira o Zárate, por ejemplo, podemos ver como gran parte de la población sorda no llega a acceder a los contenidos que quedan representados en los subtítulos porque sus capacidades lectoras no les permiten aprovechar todo el contenido que viene representado. Por ese motivo existe la posibilidad de desarrollar otro tipo de subtítulos que siendo, no llegando a recoger los subtítulos, la velocidad del subtitulado ordinario, recogería el contenido del mismo. Este tipo de subtítulos son subtítulos reducidos pero simplificados, adaptándolos a las necesidades de los distintos públicos a los que fuese dirigido. Puede ser público infantil, público con sordera prelocutiva o público con necesidades docentes o necesidades especiales de lectoescritura. Estos parámetros que hemos visto, todos los parámetros lingüísticos por lo que respecta a la lengua y por lo que respecta a la densidad, no pueden verse de forma independiente, no pueden considerarse de forma independiente, tenemos que verlos en el conjunto, en la implicación que tienen en el conjunto de parámetros. Si bien el parámetro lengua, el análisis de los contenidos lingüísticos o extralingüísticos no tiene mayores, el contenido de lengua, perdón, el estudio de la lengua no tiene mayores implicaciones en el estudio de parámetros lingüísticos o extralingüísticos, tendría especiales implicaciones en el conjunto de parámetros extralingüísticos por las características que veremos posteriormente, no sucede lo mismo con el parámetro densidad, que tiene implicaciones en el conjunto de parámetros o que puede verse influido por el conjunto de parámetros. Podemos ver que el hecho de tener que representar unos subtítulos de forma literal implicará restricciones en el punto de vista de representación de los contenidos, por ejemplo, de los parámetros extralingüísticos o desde un punto de vista técnico en la representación de los mismos por la velocidad de la representación. Sin embargo, todos estos puntos los iremos viendo continuamente en píldoras siguientes. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!